Dan ganas de llorar, decía una docente a las afueras de la iglesia de Santa Bárbara en Maracaibo. Aman su profesión, pero dicen es imposible seguir. Las enormes ganas que tenían hace unos años atrás se convirtieron en desesperanza, sobre todo cuando llega el fin de semana y no tienen ni para comprar un paquete de harina precocida para comer. Nosotros merecemos sueldos dignos, porque somos profesionales tan de primera como cualquier otro profesional. En la educación pareciera existir dos realidades en paralelo, la deserción de docentes y alumnos. Los primeros muchas veces no asisten porque no hay alimentos y con hambre no se aprende. Y los segundos van a espacios sin condiciones para permanecer, menos para enseñar. La diáspora es la que resuelve a algunos. Vivimos de la caridad de nuestros parientes que están fuera del país o de nuestros esposos, porque no nos alcanza, no nos alcanza ni para comprar jabón, para lavar nuestros uniformes. Los sueldos de los docentes fueron devorados por la inflación. Van a las aulas de clases por amor a sus alumnos, no por beneficio económico. Pero de vocación no se vive. Otra de las cosas que falla y que genera ausentismo escolar, por cierto, es el programa de alimentación. Algunos colegios no lo recibieron en todo el año 2018. Desde el Estado, Zulia, Lenín Danieri, para la Agencia de Noticias BNPRES.